El doctor cumpliría hoy 100 años, cumple 100 años. El médico nacido en La Plata, que no solo iluminó al mundo y salvó millones de vidas, sino que también nos sirve como guía. Cuando estás perdido, cuando necesitas algún consejo, escúchalo a don René que sabe de qué se trata. Hacemos una pausa escuchando parte de sus reflexiones. Yo ahora en esta posición de cirujano cardiovascular especializado, etc., y sigo siendo médico de familia. No opero a un paciente si no hablo primero con él, lo semblanteo, miro, a veces me decido por sí o por no, a pesar de toda la historia clínica, más que el trato directo con el paciente. Yo sigo siendo ese médico de familia porque no se concibe de otra manera. La Organización Mundial de la Salud ahora ha sacado algunas reglamentaciones que yo digo, Dios santo, esto es lo que nosotros hacíamos en Jacinto Aragua, es decir, instruir a la gente, cada paciente que venía, uno perdió un cachito más de tiempo, le explicaba las cosas, cualquier paisano entiende si uno le explica, y creo que realmente hicimos un cambio bastante importante. Cada paciente que venía con algún problema u otro, uno trataba de que entendiera su enfermedad, que entendiera su problema, y si aprendía alguna cosa que tratara de diseminarla. Así que realmente la tarea fue muy agradable, yo diría, pero más que todo uno se sentía muy feliz de poder ayudar a toda esa gente. En casos muy difíciles, la importancia de esa clínica general, de ese enfoque total del paciente, fue de real trascendencia para las cosas que yo hice en Estados Unidos, sin ninguna duda. No se puede, por eso acá no entra nadie a hacer cirugía cardiovascular, sino viene con cuatro años de cirugía general. Yo siempre digo, ojalá se me recuerde como educador y no como médico, porque he tratado de hacer todos los campos de la tarea docente. Yo quiero que el joven se forme con esa base social, de que entienda que la medicina tiene un profundo contenido social. Este es el corazón de la Fundación Favaloro, y por eso hoy es el Día del Médico Social. Y claro que a don René lo recordamos como un educador, porque todavía no se educa. Nada se consigue sin esfuerzo, vale la honestidad, y todo se consigue en base al amor al prójimo, la empatía y el trabajo en equipo. Aquellos que están en contra de la meritocracia, es posible que les dé escozor lo que dice don Favaloro. Pero para muchos de nosotros, si lo dice don René, es una palabra totalmente autorizada. A muchos les molesta la palabra de don René Favaloro. Gran educador, gran ser humano, que hoy cumple 100 años, porque el legado y las ideas no se matan, don René, porque usted nos sigue educando. Estamos en Todo Noticias.